El secreto de los últimos tiempos. Un secreto es la práctica de compartir alguna información de importancia entre un grupo de personas, en la que esa información se les oculta a otras personas que no están en el grupo. Generalmente, un secreto es fuente de controversia ya que muchas personas reclaman en algunas situaciones que es mejor hacer pública la información para que sea conocida por todos. Hoy queremos compartir un secreto, que será de utilidad para los últimos tiempos. Y no es que haya estado oculto, ni mucho menos que no se quiera compartir, pero muchos aún tienen la venda de la confusión que el enemigo ha querido mantener en sus rostros, para que no alcancen a ver lo que Jesús quiso dejarles desde la cruz. Nos referimos al papel determinante que tiene la Santísima Virgen María en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Ella fue la herencia que Jesús nos dejó desde la cruz, para ser guiados hasta su trono celestial en la eternidad. Ella es la clave para estar y permanecer cerca de Jesús. Ella es la fuente que nos vincula al amor eterno. Ella es esa mujer, la madre, la nueva Eva, que nos protege, nos esconde, y está preparada para luchar por cada uno de sus hijos. Aunque algunos hijos aún no la quieren reconocer, y siguen confundidos por la acción del enemigo, que ha creado un rechazo a la gran herencia que Jesús nos dejó. Ella es la mujer que en el Apocalipsis se describe. Apareció en el cielo una señal grandiosa. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor, porque le ha llegado la hora de dar a luz. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio a luz a su hijo varón, que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono, mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar que Dios ha preparado. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, se puso a perseguir a la mujer que había dado a luz al varón. Pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para que volara al desierto, a su lugar. Allí será mantenida lejos del dragón por un tiempo. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús. Apocalipsis capítulo 12 Es María la mujer que Dios preparó para los últimos tiempos. Es ese papel de madre espiritual de la humanidad que Jesús reveló desde la cruz. Es la guerrera, con gracias, dones y virtudes especiales. Y nosotros sus hijos espirituales, que se esfuerza en proteger y cuidar como le pidió Cristo desde la cruz. Es María la madre de Jesús, de Dios hecho hombre, esa mujer especial que el Señor escogió desde la eternidad. Ella tiene ese vínculo directo y permanente con Él, porque Dios no es un Dios que usa y desecha. Él es un Dios de vivos que enaltece a los humildes y derriba del trono a los soberbios. Aprovechemos esa comunicación que tiene María con su Hijo Jesucristo, para pedirle a ella su intercesión. ¿Alguien ha visto a una madre callada con sus hijos? ¿No están atentos siempre los hijos a los labios de su madre? Hoy, clamémosle a María, a ese secreto que se nos develó desde la cruz de Jesús, que mire fijamente a Jesús, ella que habla siempre con Él, que está unida estrechamente a Él, que le hable de nosotros, de nuestras penas y problemas, de nuestros llantos y sufrimientos, de nuestros anhelos y deseos. Mamá María, pronuncia mi nombre en tus labios, para que quede en la mente de tu amado Hijo, y que de su mano pueda encontrar consuelo en mi alma abatida. Alegrate, alegrate, alegrate María. Alegrate, alegrate, alegrate María. Alegrate, alegrate, alegrate María. Alegrate, 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 alegrate María. El Señor está contigo, el Señor está contigo. Vas a concebir en el seno, y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, Jesús. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, te cubrirá con su sombra. Alegrate, alegrate, alegrate María. Por eso el que ha de nacer, será santo, y será llamado Hijo de Dios, Hijo de Dios. Alégrate, 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 María. Amén.